Para mejorar el servicio de agua potable de 27 colonias del puerto de Acapulco en la parte alta de la Progreso y Hornos Insurgentes, así como de la parte poniente del municipio, el gobernador Héctor Astudillo Flores inauguró el tanque de regularización Hornos Insurgentes, que tiene una capacidad de 5 millones de litros de agua. En un evento efectuado en las inmediaciones de este depósito de agua, el mandatario estatal detalló que la obra tuvo una inversión total de 42 millones 330 mil pesos. El Ejecutivo Guerrerense destacó que con este tanque de almacenamiento se beneficia a 25 mil habitantes y tiene una cobertura de 81.40%. Es una obra monumental, es un tanque extraordinario que por su importancia no hemos querido dejar de visitarlo simbólicamente para su operación. Es una obra que sin duda es la hilación también del proyecto Lomas de Chapultepec. Claudia Solís, habitante del fraccionamiento Hornos, agradeció al gobernador la obra realizada. Estamos muy agradecidos con nuestro señor gobernador porque gracias a él tenemos este nuevo servicio de agua y muy puntual el agua siempre aquí en nuestra colonia. El nuevo tanque cuenta con ingeniería y diseño alemán, informó Mayra Zeferino.